Fue planteada claramente, entre unos temas fundamentales, la recuperación, el pago de las deudas, de los certificados y de las obras que estaban ya licitadas y que hay que poner en marcha. No solamente le pedimos que se hagan los pagos, que eso es el dinero que va a circular en la economía de Santa Fe, sino también... ¿Con bonos? Claro. No, no, porque tiene una herramienta. Lo que pedimos es que pongan en marcha la herramienta que es la ley de necesidad pública y que además pongan en marcha el sistema de obra pública, que evidentemente es un minimizador de la economía, porque eso actúa como un sistema anticítrico. Es decir, si en el momento en que la economía privada está en dificultades y nosotros ponemos fuertemente inversión y en marcha la obra pública, la vivienda, es multiplicador de la actividad económica privada. Entonces, le pedimos el máximo esfuerzo y creemos que, aunque tomemos deuda de dinero muy bien invertido y que después a la larga reingresa a través del sistema impositivo a las arcas del Estado. Dos horas estuvieron, Fasendini, dos horas dialogando. En algún momento de esas dos horas, de esos 120 minutos, ¿se habló del tema de seguridad? Sí, el tema de seguridad fue planteado particularmente por uno de los asistentes, que fue el doctor Santiago Mascheroni, que es uno de los representantes de la Mesa de Acción Política. Bueno, preocupado obviamente, sobre todo porque él es de la ciudad capital y de los hechos delictivos que se han seguido produciendo aún durante la pandemia. Y, bueno, la afectación de la gran cantidad de fuerzas policiales que estaban afectadas del control, un poco veíamos que eso resintió el cuidado y la accionada policial dentro de las propias ciudades. Fue un reclamo hecho por el doctor Santiago Mascheroni, como así también, a algunas de las incongruencias y contrasentidos y discusiones que existen entre el Ministerio de Seguridad, las fuerzas policiales y los polémicos que suele ser el Ministro de Seguridad de la provincia. Pero, en realidad, no hubo una respuesta concreta sobre esta situación. Ahora, ¿por qué la reunión se hizo a través de la Unión Cívica Radical y no a través del Frente Progresista Cívico y Social como una fuerza opositora? Bueno, en realidad, también está pedido una audiencia a través del Frente Progresista, pero nuestra preocupación fue anterior a eso. Y, bueno, nosotros estamos en una fuerte tarea de recomposición de la unidad partidaria. Y, bueno... Acá tiene que ver con planteos exclusivamente desde lo ideológico, incluso también dentro de eso, lo que le corresponde al radicalismo en la provincia de Santa Fe. Son muy coincidentes las posiciones. Obviamente que son coincidentes con el Frente Progresista. Podemos tener alguna diferencia, pero no son de importancia. Tiene que ver con nuestra decisión tomada de los distintos sectores del partido de conseguir la unidad partidaria, reconstruir la unidad partidaria y comenzar a proceder a hacer propuestas como partido. Estamos convencidos que si queremos fortalecer la democracia y alternativas democráticas con contenido, hay que fortalecer los partidos políticos. Y no solamente para las cuestiones electorales, sino para estas de las que estamos hablando, para discutir propuestas, ideas, proyectos, que realmente sirvan a la solución de los problemas. A ver, a mí me parece... Y ahí es donde tenemos que ir coincidiendo. Si vamos construyendo políticas de Estado, y de esto hablamos con el gobernador, por ejemplo, la educación, con el tema de conectividad, que coincidimos plenamente y vamos a ser colaborativos para que eso se pueda llevar adelante en la provincia, cuando se construyen políticas de Estado después, nadie las cambia, nadie las discute y todos trabajan para la implementación. Si las medidas son forzadas, lo más probable que ocurre es que cuando hay cambio de gobierno volvemos para atrás. De esa manera la sociedad no avanza. Yo creo que hay que madurar los partidos políticos, volver a los proyectos, volver a los programas, a las ideas, poner eso por delante y después buscar los representantes que puedan llevar adelante este proyecto.